¿Y tú? ¿Qué tanto reciclas? En el mundo se produce alrededor de 20 mil millones de toneladas de residuos sólidos al año, y solo el 9% de ellos se recicla. Saber que si es viable o no para su reciclaje es algo que a todos nos ha pasado, y aunque para algunos ya sea parte de una rutina, cuestionarnos como consumidores sobre las veces que se puede reciclar ciertos productos forma parte de una responsabilidad ambiental. Ejemplo de ello es que el papel se puede reciclar un aproximado 6 veces, 100% del vidrio es viable para su reciclado, mientras que el PET solo se puede reciclar de 4 a 5 veces, y los metales también son reciclables pero depende de la pureza que estos tengan. Sin embargo, hay materiales que por su fabricación o ensamblaje son más complicados de reciclar, entre ellos están tubos de pasta dental, encendedores desechables, bolsas de frituras, envases de colores o serigrafiados y bolsas en los que vienen empacadas galletas o panes. Sin duda, el consumo extremo de productos totalmente desechables ha sido también parte de un falso aspiracionismo de campañas mercantiles, en el que muchos de ellos, como el plástico, entraron al mercado con una insólita idea de modernidad, higiene e incluso ecología. Algunas de las empresas petroquímicas en sus anuncios llevaron un estandarte del progreso y una nueva tendencia a lo desechable, misma que productores se dedicaron a explotar para acelerar un crecimiento en sus productos. En décadas posteriores, la industria comunicó al público que podrían desecharse sin problema en vertederos o incinerarse y la política de un solo uso fomentaba a las personas a seguir comprando repetidamente. En 1988, la Fundación del Reciclaje de Plásticos, integrada por empresas y embotelladoras petroquímicas, implementaron un icono con tres flechas a sus productos para indicar que eran altamente viables en su reciclado. Pero fue hasta el año 2004 que el entonces ministro de Japón, Koizumi Honichiro, durante la cumbre del G8, presentó una iniciativa que buscaba construir una sociedad orientada hacia el reciclaje con el uso estratégico de las 3R, reducir, reciclar y reusar, para reducir el manejo de los residuos producidos en los hogares. En 2005, más de 20 países que discutieron la idea empezaron a retomar las 3R para concientizar a sus ciudadanos sobre el consumismo. Pero a pesar de estos dinamismos, las empresas continúan la masificación de sus productos bajo la lógica de la absolencia programada, es decir, que los artículos dejen de funcionar después de un tiempo determinado y así reiniciar el bucle que tal vez no tenga fin. Pero, ¿qué tanto cuestionamos nuestro consumo y exigimos la producción de artículos con una vida útil más prolongada? Finalmente, la idea de que las industrias vendieron sobre el reciclaje como un bálsamo para creer que toda la basura que se produce en los hogares sería reciclada no ha sido suficiente para este planeta. El reciclaje debe ir coordinado con nuevas formas de producción, autogestión y concientización para lograr cambios concretos en la sociedad.